Hola, muy buenas tardes, chicas. Mi nombre es Lina Mercedes Ortega, aquí en casa de mi hija, aquí trabajando un poquito. Saluda, ¿ok? Hola. Es un video de mi página, ¿ok? De mi trabajo, ¿ok? Habla bien. Saluda bien, ¿ok? Sí. Ok, mis chicas, pues aquí que acabé de recibir un poco de paquetería y estoy súper, súper contenta. Apúrale a comer, por favor. Estoy súper contenta porque a las fanáticas de nuestros productos nos acaba de llegar nuestro producto que más, más ocupamos. Y los ocupamos principalmente las distribuidoras porque nosotros no lo vendemos al público. Kaylin, por favor. Nos llegó polvo. Ay, ya lo necesitábamos, se los juro. Ya lo necesitábamos porque con las combinaciones que nosotros manejamos, ya no teníamos vello. Ya tenemos polvo. Nos llegó polvo. Para las amantes que les encantan, les encantan sus combinaciones, ya saben. Con Tumi y Liberate Plus nos llegó polvo y más té. Tengo varias cajas ya que llegaron de té. Y, por supuesto, ya nos llegó semillas. Porque estaba yo desesperada. Está por llegar más, está por llegar más producto. Se los juro que, ay, yo ve que les dije que se estaba escaseando. Déjenme checar el, la constancias. Solamente nos llegaron ahorita 21 té a 500 semillas y 50 polvos. Solamente eso nos llegó hoy. Pero está por llegar esta semana lo que falta. Bello, si necesitas, ya sabes. Tengo que rascarle para encontrar los polvos. Ya saben, chicas, las combinaciones solamente con su distribuidora. Solamente con su distribuidora las maneja. Nada que una cápsula ya compuesta. No, porque precisamente yo ayer, yo ayer este, atendí el té. Ahí miren, el té ya llegó. El té con, con el Top Secret es una fantástica idea, ¿verdad? Bello. Está funcionando fantástico el té. Con, ya saben que yo no manejo las cosas del Ibernat como son. Ya saben que yo los hago a mi forma de trabajar y ser. Déjenme ver quién está tocando. Ah, correo. Entonces yo, yo este, trabajo. Ay, llegó más. Ay, llegó más. Yo trabajo las cosas muy, muy diferente. Mercedes Ortega. Ay, qué bueno. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me mandaron que se lo iba a mandar para no nombre? Oh, my God. Ay, chicas. Siempre les digo. Les digo que deben de tener. Ay, ay, ay. Deben, este. Eh, ponerme bien la dirección. Porque se los juro. Afortunadamente, miren. Este paquete no es poco lo que se envió. Afortunadamente, se regresó para atrás. Miren. Ahí está. ¿Cuánto, cuánto es lo que se pagó? ¿Por qué vino? ¿Cuánto es lo que se pagó? Ya se perdió el haber pagado esto. Y miren. Me lo mandan para atrás. Y este pedido fue para Illinois. Miren. Ahí está. Pedido semillas. Por eso les digo. Deben de tener mucho, mucho cuidado. Al mandarme las direcciones. Por favor. Porque imagínense. Ahorita. Estos son 40. Casi 40 dólares que se perdieron. ¿Por qué? Porque se fue el pedido. Me lo mandan para atrás. Ese es dinero perdido de mi bolsa. Entonces. Y también ustedes no tienen para trabajar. Porque ese es un pedido de una nueva distribuidora. De Illinois. Que está. Está trabajando. Está trabajando. Ok. Norte de Carolina. Ah, claro que sí. Mami, ¿me ayudas con este, por favor? Ayúdame. Mételo. Hola, a todos. Mete la caja. Ok. Be careful. Norte de Carolina. Ignacia Carvajal te atiende con todo gusto. Ya les juro, miren. Este pedido. Y luego me reclaman que no les llega. Y miren. Es pesado. Imagínense. Me lo mandan para atrás. Ay. Se los juro que me pone de. De mal humor y todo. Kaylin, por favor. Entonces, ya saben, chicas. Me lo mandan aquí. Kaylin. Si quieres, te lo mando de aquí. De eso no hay ningún problema. Pero tengo distribuidora en North Carolina. Kaylin. También ya nos llegó. Vos crecer. Ya saben que yo manejo dos tipos de shampoo. Porque. Preserva es buenísimo. Es buenísimo. Déjenme les muestro el preserva. Déjenme un segundo. Miren. Este es el preserva. Preserva es buenísimo. Quien lo ha utilizado. Lo ama. Lo ama. Yo en lo particular. Miren. Me corté el cabello. Porque ya lo tenía demasiado. Demasiado. Este. Maltratado. Porque me hice el alazamiento. ¿Verdad? Entonces. Imagínense. Me lo corté pequeño. Y me lo voy cortando siempre que. Siempre. Luego voy. Y digo. Ay. No más las orillas. Y otra vez me lo mocho. Y esos son mis chinitos naturales. Que se me hacen. Mis cuernitos. Como yo les digo. Y mi pelo. Mi pelo está sano. Yo no me pinto el cabello. Yo utilizo los dos. Yo utilizo preserva. Que por cierto. Ya se me acabó. Y me voy a llevar uno. Que viene el champú. Y viene el. El. ¿Cómo se le llama? Para peinarse. Déjenme abrirlo. El champú. Dura. Bastante. 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 Yo para utilizar. Para yo bañarme. Es una mínima cantidad. Ni lo de una moneda. De 10 centavos. O cupo. El champú. Preserva. Vale 70 dólares. ¿Sabes por qué nena? Porque es. Muy pesado. Para traerlo. Muy pesado. Para traerlo. Kaylin. ¿Le bajas por favor? Volumen. ¿Qué? More. Jelly. Ese es mi cachorro. Miren. Este es el preserva. Buenas tardes. Y viene con su. Su spray para. Para arreglar el cabello. Para. No es fijador. Es como nutriente. Y el. Voy a escribir. Que vale 25. No recuerdo. Ni el precio. Porque de hecho. Lo manejamos. Más como para regalos. En arizona. En arizona. En arizona. Por envío. En houston. A vero. De julian. Que ella. No es muy activa. En las redes. Pero si. Trabajando. Y se está. Trabajando. Está. En. ¿Cómo se le llama? En capacitación. Se puede decir. Otra nueva distribuidora. En. Texas. En Illinois. En varios estados. Vamos a poner dobles distribuidoras. Porque no se dan abasto. Definitivamente. Ay. Me encanta. Me encanta preserva. Ese es el. Moldeador. Ahora sí que me lo peino. Si es que eso se le llama peinarte. ¿Verdad? En North Carolina. Tenemos. Inacia Caralbajal. A. En Colorado. A. Ay. Escandón. En. Chicago. A. Rosa. Castañeda. Y tenemos. A otra nueva más. Miren. Miren. Miren como. Solamente. Lo que hice fue. Aplicármelo. Y ya estoy peinada. Imagínense. Hi Hugo. En Pensilvania. No tenemos todavía distribuidoras. Pero. Este. El bello tiene a alguien. Que está también trabajando con ella. So. Entonces. Tenemos. Hugo. Ahorita aprovechándote. Que te tengo aquí en línea. Mira. Mira. El champú sirve para crecimiento de cabello. Te crece el cabello. Te lo regenera. Como yo vuelvo y te. Les digo. Yo lo tenía yo. Muy. Este. No. Lo tenía muy maltratado. Y me lo corté. Te lo regenera. Te lo nutre. Es buenísimo. Es caro. Pero vale la pena. Vale la pena. Yo me hice el alaciamiento permanente. Y te lo juro. Me lo jodí. Con perdón de la palabra. Me jodí el cabello. Como no vieran. Yo no me pinto el cabello. Miren. Tengo 40 años. Tengo 40 años. Y déjenme. Me salgo para que haya más luz. Porque aquí. En la casa de mi hija. No tengo mucha luz. Miren. El sol. No hay. Porque. En los New York. No. Con esto no crece aquello. Pero miren. Yo no tengo canas. Me pueden ver. No tengo el pelo pintado. No nada. Ni tampoco tengo piojos. Quizá una que otra pulga por mis animales. ¿Verdad? Porque tengo animales. Pero. Yo amo el preserva. Me encanta. Me encanta el preserva. Y les digo. Yo manejo los dos shampoos. Porque. Siempre. Me gusta que. La economía. Ver la economía. De mis clientas. Dios mío. Estos hombres. No. Te iba yo. A aprovechar este. Hugo. Se me van las cosas de que está. Hugo. Te iba a aprovechar ahorita que estás aquí en línea. Porque. Este. Hemos recibido varios mensajes de hombres. Preguntándonos. Que si. Este. En verdad. Funciona. Nuestros productos. Principalmente. La semilla para los hombres. Y tú eres. Uno de nuestros clientes. Hombres. Bueno. No eres ni mi cliente. Te quedo. ¿Cómo? Me jodías la vida. ¿Verdad? Y te lo he dicho. No. 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 No necesito hablar a espaldas de alguien. Porque no es mi. Mi tipo. Pues no soy así. ¿Funciona Hugo? Sí. Y funciona muy bien. Hugo. Solamente ha sido. Tu cambio. Solamente. ¿Con qué ha sido Hugo? ¿Me confirmas? ¿Con qué ha sido? Solamente tu cambio. Si es una maravilla. Te lo juro. Es una maravilla. El cambio de Hugo. Ha sido. Solamente. Con pura. Semilla. Pura semilla. Hugo. Ha tomado. Porque no se ha querido. Meter. Tampoco. El plus. ¿Verdad señor? Porque no le puedo decir señorita. Porque. Pues no. ¿Verdad? A esas alturas. Ya nadie. No es señorito. No se ha querido. Meter el plus. Y yo te digo. Ya te mandé. El testimonio. De mi marido. Que. Él no hace. Absolutamente. Nada de ejercicio. Por su condición médica. Y. Él ha tomado. Libérate plus. Con la semilla. Dentro. En el chamfle. Bueno. La bomba. Como le decimos. Y tú ya vistes. Cómo está mi marido. Que te he mandado. Las fotos. Y videos. De él. Que cómo ha trabajado. Esto. El. Músculo. Yo no hago ejercicio. Y no tengo aleta. De murciélago. So. Entonces. Ahí está un hombre. Bajo. Con pura semilla. Dios. Y mío. Ya te hablan Hugo. Que ya hiciste el quehacer. Y Jesús. Usted ya hizo el quehacer. Hugo está solterito. Bueno. Es lo que nos ha dicho. Que está solterito. Y anda buscando novias. Así que. Y. Muy pronto. Nos va a dar. Su testimonio. Hugo. Porque ya nos mandó sus fotos. Ya nos mandó sus fotos. Y. Nos va a dar. Su testimonio. Para que lo vean. Cómo ha cambiado. Es increíble. El cambio de Hugo. Increíble. Porque Hugo. No ha gastado mucho. Y se los digo. Porque su. Su. Distribuidora. Es mi hermana. Entonces. Imagínate. Hugo. Aquí hasta vas a conseguir novia. Olvídate. Ahí está. Hugo. De 267 libras. A 180. 80. Hola. Sofía. Ok. Perfecto. Se vale. Se vale. Se vale. Se vale. Buscar novio también. Claro. Jesús. Yo no busco novio. Yo soy casada. Imagínate. De talla 44. A talla 38. Imagínate. Sofía. Deje de estar de este. Este. De golosa. Por favor. Hugo. Te presento a Sofía. Sofía. Es una de nuestras distribuidoras. Nuestras clientas. Amiga ya personal. Amiga personal ya es. De. Mía y de mi familia. Ya es una amiga personal. Y pues. Ahí está. Ahí está. Sofía. Sofía. Mira. 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 Sofía. No señorita. Aquí. Ninguna distribuidora. Le puede dar más caro. En la semilla. Vale 50 dólares. 50. Hola. ¿Cómo está? 50 dólares. Para 33 días. 33. 35 días. La única que te puede. Te puede hacer un cobro. Un poquito. Este. Te puede cobrar 5 dólares. Extra. Es mi hermana. Eh. Que es. La que he estado entregando. Este. Personales. Hugo. Ya no más falta que manden sus solicitudes. O sea. Please. Date un poquito a desear. No seas tan obvio. Dios bendito. Bueno. Sofía sabe hacer tortillas a mano. Sabe hacer unos moles. Porque hemos ido a comer a su casa. Una barbacoa. Ay no. Ni les cuento. Ni les cuento. Ok Hugo. Cuando vengas. Olvídate. Nos reunimos. Ya te dije. Para que aparezcas en mi live. Y para que te conozca las chicas. Ok chicas. Entonces. La única que puede. Se ha cobrado el delivery. En sí. Es mi hermana tesorito. ¿Por qué? Porque pues. Ella va en su carro. Obvio. Imagínense. Se gasta gasolina. También tiene familia. Y su tiempo. ¿Verdad? Entonces. Si les ha cobrado. De cinco dólares extra. Si les piden dos o tres semillas. Ya no se los cobra. Ok. Es la única. De ahí en fuera. Solamente cincuenta dólares. Y nada más. Sofía. Por favor. Déjeme trabajar. Jesús. ¿Y para qué la necesitas que ronque? Si lo que se necesita. No es dormir. Si no va a dormir. Sofía. Ay Dios mío. Y luego. ¿Por qué me. Luego me. Me regañan. Bello. Ya estás. Está saliendo de control. Contrólalos. Por favor. Ok chicas. Las dejo. Voy a empezar a trabajar. Que tengo unas combinaciones. Que me. Me pidieron. Y chicas. Que necesiten este producto. Por favor. Ahorita voy a verificar. Cuánto polvo llegó. Para ver este. Pedidos. Ok chicas. Bueno. Las dejo. Porque si no. Me van a matar de. De risa. Ustedes. Que me sirven de alarma. Bueno. Este Jesús. Para empezar. Tú ya estás tomando nuestros productos. Nada. Porque en esa foto. Que tienes de perfil. No te hace ningún. Paro. La neta. Verdad. No. No. Sofía. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Primera. Primero espérate. Sofía. Tú quieres un hombre panzón. ¿Verdad que no? Entonces. Jesús. Ya estás tomando nuestros productos. Precio de Liberate Plus. Liberate Plus vale 65 dólares. Y todo depende. De acuerdo a tus cambios. Es como recomendamos el Liberate Plus. Ya sea Tumi. Y. Y lo demás. Ve yo. Son 65 dólares para 30 días. Porque trae 30 cápsulas. Por favor. Ok. Carla. Carlita. Oh. Ya. Ya me acordé de ti. Perfecto. Claro que sí viejita. Yo te mando ahorita la información de Ignacia. Para que se pongan de acuerdo. O si no. Yo te los mando por correo. Tengo. Ya sabes. Tengo varias formas de pago. Y eso es lo de menos viejita. Ok. Bueno. No os dejo porque si no. Ay. Este. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. No. Oh. Déjenme les cuento. Pa' qué tomar. Este. Viagra. Si también tenemos una cápsula. 100% natural. Que también manejamos. Que se llaman. Eh. Big Olive. Claro que sí. Mil. Mil gracias chicas. Son unos productos maravillosos. Son. Son varios productos. Pero siempre es este. De acuerdo a sus cambios. Todo es de acuerdo a sus cambios. Como yo le decía a Hugo. Hugo ya. Ya tiene 180. Libras. Y este. Ya tienes que empezar a tomar el Librate Plus. Combinado. Con la semilla. Para que te trabaje esto. Para que trabaje más el músculo. Es de acuerdo a la persona. Son los mismos productos. Pero se recomiendan diferente. Y solamente en mi equipo. Lo hacemos. Aunque me odien. Ok chicas. Las dejo. Las dejo. Que voy a empezar a trabajar. Lucero. El precio del shampoo. Del. Del preserva. Son 75 dólares. Para con envío. Son 80 dólares. Porque si es un poquito caro. Y el. Vos crecer. El vos crecer. Yo mañana voy con Becky. Yo voy con Becky mañana. Si necesitas algo. Me dejas saber. Anyway. Todos modos. Yo te dejo un shampoo. Del vos crecer. Para ti. Con Becky. Ok. Te lo regalo con todo corazón. Chicas. El té. El té es fantástico. Fantástico. Pruébenlo. Pídanle a su distribuidora. Que les dé el secreto de nosotras. De cómo lo tomamos. ¿Verdad Sofía? Creo que Sofía se fue a chatear por allá con Hugo. Porque qué raro que se hayan desconectado los dos al mismo tiempo. ¿Verdad? ¿Verdad Sofía se fue a chatear por acá? Ok. Muy bien. Me la dejas saber por este. Inbox. No. Me dejas saber quién ha sido. Por favor. Porque eso no está. No lo tiene que hacer. Ok. Chicas. Eso no lo tiene que hacer. Claro que sí. Hay té. Hola Freddy. Bueno chicas. Entonces las dejo trabajar. Cualquier cosa por favor. Háganlo. Mándenme mensaje en mi Facebook personal. O a mi WhatsApp por favor. ¿Saben por qué? Porque la página la manejamos varias personas. Entonces aquí si me lo mandan en inbox en la página. Le pueden contestar la de Sacramento. La de Florida. Mi esposo. Mi hija. O sea somos varias personas las que manejamos. Porque si no. No nos damos abasto. El té sirve para muchas cosas también. Pero siempre es poco a poco. Ok. A mí no me gusta recomendarlo a la primera. No. Es poco a poco. Ok chicas. Bueno. Las dejo porque. Ya. Me voy a poner a trabajar. Me cuidan mucho. Estamos hablando. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.